Mogán Casco se prepara para acoger el sábado 30 y domingo 31 de mayo el proyecto Expo Mogán 200 con el que se cierran así los actos del Bicentenario de Mogán. Tendrás la oportunidad de disfrutar de música, exposiciones y muestras en diferentes escenarios colocados para tal ocasión. Las exposiciones y muestras las podrás disfrutar desde las 11 de la mañana del sábado 30 de mayo hasta las 6 de la tarde del domingo 31. El sábado 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana pasa calles de apertura y a las 12 pregón de las fiestas padronales de San Antonio el Chico por Geray Rodríguez con el concierto de apertura de la banda de la Escuela Municipal de Música y Danza. Otro de los actos significativos tendrá lugar el domingo 31 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento tendrá lugar el acto de apertura del décimo aniversario del hermanamiento entre Mogán y Tejeda. Recuerda, sábado 30 y domingo 31 de mayo disfruta en Mogán Casco de Expo Mogán 200.